Bueno, es evidente que para una parte del mundo, digamos, vinculada al pensamiento de izquierda, le quita la debilidad. Yo no lo considero así. Es decir, o tan, digamos, transparente es este asunto que el consorcio pone en su página web qué organizaciones lo financian. Yo te puedo ir ahí y decir, mire, esta organización tiene tal o cual interés, tiene tal o cual otro. Armando.info en sus reportajes ha puesto, mire, este reportaje ha sido en parte financiado con fondos de Open Society. Entonces, mientras yo creo que eso se haga transparente y esas organizaciones no intervienen en lo que se diseña como investigación, la investigación puede ser, digamos, del tema que uno le plazca y le provoque. Es decir, estableciendo unos parámetros, lógicamente, que tienen que ver con el interés público, como hablaba, tienen que ver con la relevancia de los personajes y tienen que ver con las características, en el caso venezolano, de la economía petrolera venezolana. Es decir, ¿qué caracteriza la economía venezolana? Bueno, una gran industria petrolera que provee el 96% de las divisas, grandes empresarios o grandes importadores que buscan captar el dinero subsidiado, los dólares subsidiados por el Estado para sobrefacturar importaciones y luego, digamos, quedarse con esa ganancia. Entonces, hacia allí, desde nuestro punto de vista, hay que enfocar la investigación. Seguramente habrá otros puntos de vista y algunas otras motivaciones, ¿no? Pero creemos que eso es lo fundamental, digamos, en un país que tiene la precaria situación que tiene ahora. No creo que las organizaciones norteamericanas y de cualquier tipo, financiistas, condicionen esto porque no hay una injerencia editorial a la hora de controlar contenidos. Cuando se recibe la donación de esto, de ninguna manera hay gente que está luego vigilándote qué es lo que vas a escribir o que tiene que estar alineado de acuerdo a un modo de pensamiento. Entonces, si eso fuese así, por ejemplo, en Venezuela no pudiéramos hablar sino solamente, digamos, de funcionarios. El PDVSA. A lo largo de los trabajos que hemos expuesto, han salido gente vinculada al sector privado. Si hubiese, digamos, una intención de destruir solamente o señalar al gobierno bolivariano como parte, digamos, de que aúpa la corrupción, pues entonces, por los trabajos que salieran, o se hubiera ocultado a DRE de la información.